Y el día de hoy, para justamente fortalecer al sistema de todas las personas, ya habrá vacunación en cuatro municipios del estado de Morelos. Mire, se da a conocer que se va a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca en Sacualpan de Amilpas, Temuac y Huellapan. Este viernes 13 de agosto, día de buena suerte para la población de 50, 59 años de edad de estos municipios. Le repito, Sacualpan de Amilpas, Temuac, Huellapan y Tlaquiltenango. Tlaquiltenango, atención, que habían estado esperando la vacuna, ya podrán acudir a aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca. Y tenemos en la línea a mi compañero Abel Guadarrama, que ya está en una de las sedes, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se fue tempranito para ver cómo está reaccionando la población a esta jornada. Abel, buenos días. Evaristo, Julián, muy buenos días. Nos encontramos justamente, como tú lo dices, aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Tlaquiltenango, donde la gente ha sido convocada para recibir esta segunda dosis de la AstraZeneca para el sector de entre 50 y 59 años, Evaristo. Vemos que, pues ya está la gente formada. Abel, ¿hasta dónde llega la fila? Fíjate que, Evaristo, que ahorita en las imágenes que acabamos de tomar y que todo el teleauditorio de Cadena Sur está viendo, la fila llega aproximadamente en frente de un restaurante que solía elaborar pasteles que a ti te gustan mucho, aquí en la entrada de la colonia Vista Alegre. Ah, ¿por el Super Lounge? Ándale, ándale, sí. ¿Hasta ya llega la fila? Hasta ya está llegando la fila, sí. Oh, sí, pues está bastante larga. Está bastante larga y de acuerdo a lo que nos han informado, pues hoy es el único día en el que se estará aplicando esta vacuna, Evaristo. ¿Has tenido oportunidad de platicar con alguien que te confirme si es factible que personas de otro grupo de edad se puedan vacunar? Hemos corroborado esto, hemos preguntado y nos dicen que solamente es para 50 y 59 años y que sea segunda dosis. Si alguien quiere primera dosis no es posible y evidentemente segunda dosis también para mujeres embarazadas. ¿Y solamente de Tlaquiltenango o pueden ir a otro lado? Y solamente de este municipio. Recuerda que las autoridades también han dicho que mañana será en Sofocotla y mañana y pasado, sábado y domingo también en Zacatepec, Evaristo. Es correcto. Muy bien, pues ahí está muy claro si la gente de Tlaquiltenango. Hay que recordar, Abel, también que hay otra sede ahí en Tlaqui, ¿verdad? Para las comunidades. Sí, de acuerdo a lo que nos han dicho ese en Valle de Vázquez también, la sede que ha sido habilitada para poder inocular a la gente de ese sector. Evaristo, quiero comentarte que está junto aquí a mí una persona que viene de la Colonia 3 de Mayo y dice que llegó aquí a formarse a las doce y media de la mañana. Señora, ¿cuál es su nombre? Irma Herrera de la Cruz. A ver, no sé si puedas escuchar bien, Evaristo. Sí, la escuchamos perfectamente. Irma Herrera de la Cruz. Muy bien, señora. Nos decía que llegó muy temprano por la mañana. ¿Qué hora? Dos y media de la madrugada. ¿Cuál es la razón por la que decidió llegar a esa hora? Porque me hace daño estar en el sol y soy diabética. Ah, ¿usted es diabética? Ah, muy bien. ¿Y esta es su segunda dosis? La segunda dosis. Muy bien. ¿Cómo le fue la aplicación de la primera dosis? ¿Hubo alguna reacción? Sí, me tumbó por una semana en cama. ¿A qué lo atribuye usted? Pues no todos los organismos resistimos, pero no por eso no me voy a poner la segunda. Estoy dispuesta a las que se vengan. Cuando llegó usted aquí hoy a las doce y media de la mañana, ¿no había nadie? No, no había nadie. Fui la primera. ¿Usted es la primera? Sí. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, como has escuchado, aquí doña Irma es la primera que está esperando ya esta vacuna, Evaristo. Muy interesante el testimonio, Abel. Y bueno, nosotros pensamos que hay ansiedad de las personas por tener la vacuna, pero como ya escuchamos, también hay otras razones, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, pues, esto que nos comparte la señora Irma, pues, en el sentido de que, pues, tiene diabetes, también nos confirmaba que es hipertensa. Y bueno, pues, esta gente también como que está esperando, pues, la vacuna también, pues, para evitar cualquier complicación relacionada con la pandemia, Evaristo. Claro que sí. Muy bien. Entonces, toda la gente de Tlaquiltenango está a tiempo de ir a Valle de Vázquez o ir al Seguro Social. Todavía no abren, estamos viendo, ¿verdad? Todavía no aplican la vacuna. No, de hecho, las imágenes que estás viendo es de las sillas que ya están, pues, listas para la gente que está empezando. Aquí estamos justo a la entrada y, pues, vemos que no, todavía no les dan acceso. Suponemos que todavía no llega la vacuna, pero bueno, sí, mucha, mucha gente, compañero. Muy bien, pues, muchas gracias, Abel. Reporte muy completo. Insistiremos en invitación. Gente de Tlaquiltenango, si nos ven las comunidades, tenemos mucha audiencia ya en las comunidades. Que vaya Valle de Vázquez, que no se traslade hasta la cabecera. Y la gente de toda la cabecera y sus colonias, pues, acuda al Seguro Social, donde ya está la fila lista. Y ya solamente están esperando la hora de iniciar. Gracias, Abel. Buen día. Gracias, Evaristo. Seguimos aquí atentos y pendientes.